Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de la rama de estudiantes de LECUB en la UNED. En esta ocasión se titula Labsland, un paseo por los laboratorios remotos y a lo largo de ella Pablo Orduña y Javier García Zubía de Labsland y WebLab Desktop nos van a enseñar qué es Labsland y qué oportunidades ofrece. Los puntos sobre los que van a mostrarnos esta sesión son introducción a Labsland, las modalidades de uso de Labsland, laboratorios remotos basados en Arduino, laboratorios remotos basados en FPGA y por último integración de los laboratorios remotos en los sistemas de gestión de aprendizaje. Dicho esto, le cedo la palabra ya a Pablo y a Javier y os agradecemos desde la rama de estudiantes y Manuel y yo, bueno, os lo dirá también, pero os agradecemos muchísimo que habéis podido dar forma a esta sesión y ser parte de esta sesión. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias Pedro y muchísimas gracias a vosotros por darnos también la oportunidad de comentar aquí un poco qué es lo que hacemos desde Labsland y cuáles son los laboratorios que ofrecemos y este tipo de cosas. Si te parece que comparto entonces pantalla o... Sí, por favor. Bueno, pues voy a ver... Vale, ¿se ve la pantalla? Ahora está cargando... Ya, se ve. Vale, perfecto. Vale, bueno, como has comentado, la sesión se llama Un paseo por Labsland. Labsland, antes de empezar, es una spin-off de la Universidad de Houston, del equipo de investigación de WebLab de Houston, que le dirá Javier García Zubía. Y lo que hemos intentado centrarnos siempre es en ofrecer de alguna forma experimentación real asequible tanto para educación tradicional como online. Entonces, con esto, ¿cómo refieres? A que vemos que siempre hay problemas, tanto en la experimentación tradicional en clase, siempre hay problemas en cuanto a cuántas horas se pueden utilizar los laboratorios, a qué horas se puede utilizar. Quizás en muchos laboratorios solamente se puede utilizar a ciertas horas del día, a ciertos días de la semana y demás. O quizás hace falta que se prepare mucho tiempo el laboratorio. Entonces, depende del laboratorio y en algunos casos tiene más sentido, en otros casos tiene menos. Hay costes de adquisición que en algunos casos siempre es un problema porque en muchos casos tienes una serie de laboratorios que utilizas mucho, pero hay otros laboratorios que te gustaría tener para ciertas asignaturas que ni te planteas tener porque es precisamente por el coste de adquisición y por la preparación que exige. En educación online, sin embargo, esto es muchísimo más claro. Normalmente en cualquier plataforma el número de cursos y la gente que se apunta a los cursos suele decrecer en cuanto se exige cierto hardware. Entonces, desde el AppSan lo que estamos ofreciendo siempre es laboratorios reales, es decir, no simulaciones disponibles a través de internet. Entonces, los clientes pueden estar desde donde sea, a cualquier hora, y los dispositivos son reales, no simulados, y están en el AppSan o en la Universidad de Esparta. Entonces, el primer laboratorio que voy a enseñar es el de Arduino, que voy a hacer una demo rápida. En el caso de Arduino, voy a ir laboratorio de Arduino. Tú aquí lo que puedes hacer es escribir código en código C o en bloques, en el caso de los colegios. O sea, una cosa parecida a Scratch, que no voy a entrar en detalle en esa parte. Y yo aquí lo que tengo es un editor de código en el cual puedo escribir mi código y poner aquí algo como Hola, estudiantes y cubo uned. Yo desde esta plataforma web puedo compilar este código. No hace falta que me descargue ningún software ni nada por estilo, sino que solamente desde el navegador. Puedo ver cuál es la salida del compilador y demás. Y entonces, se lo puedo subir a alguno de los robots que estén disponibles. Tenemos diferentes circuitos. El estudiante puede elegir cuál de ellos quiere utilizar. Y va físicamente a algunos de los circuitos disponibles. En este caso, me está tocando uno que está en nuestras oficinas en Bilbao, en Recalde. Entonces, yo ahora lo que estoy haciendo es controlar este robot a distancia en tiempo real. Es decir, lo que yo estoy haciendo, esto está pasando realmente en Bilbao. Y entonces, yo puedo ahora mandar el código que yo acabo de hacer. Pero como el código que acabo de hacer es bastante soso y no voy a poner aquí a programar algo mucho más. Bueno, lo que voy a hacer va a ser mandar algunos ejemplos de código que hay por aquí. Entonces, voy a ponerlo un poco centrado en una línea. Y voy a mandar el código de seguir líneas. Entonces, ahora mismo se está enviando un código al robot. Y el robot tardará unos segundos en programarse. Y en cuanto esté programado, pues el robot empezará a ejecutar ese código en un entorno real, no en un entorno simulado. Entonces, aquí se verá si encuentra la línea. Y lo normal es que lo haga. Pero puede ser que, pues bueno, en este caso ha sido así. Pero a veces, pues lo que hay en programas no funciona exactamente igual en el mundo real. Porque igual hay una moto de polvo. Porque igual se choca contra la pared. Igual no has programado bien en alguna parte. Y todo esto son el tipo de cosas que tú puedes ver cómo funciona. Además, puedes interactuar con el robot. Yo si puse el botón C, va a ir mucho más rápido de lo que estaba viendo hasta ahora. Y tengo un monitor serie por el cual yo podría mandar también mensajes. Lo que pasa es que en este código no hace nada. Pero en otros programas, el estudiante lo que hace es mandar cosas por el porto serie. Y se envían y se ven. Como veis, tengo un tiempo limitado de dos minutos para utilizar el laboratorio. Pero normalmente con dos minutos da de sobra para probar el código. O sea, pues por ejemplo, si he hecho un sigue líneas y no se sigue la línea, pues desde el segundo 30 me doy cuenta y vuelvo al editor de código. Desde donde puedo volver a compilar código si lo modifico. O si no puedo subir directamente otra vez este mismo código para volver a verlo. Esto en general es un laboratorio remoto. Entonces lo que acabamos de ver es una de estas, que es la de arriba. Entonces aquí hay una cámara y lo que vemos es cómo funciona el laboratorio. Y este mismo laboratorio lo tenemos desplegado también en Sudáfrica, donde estuvimos en noviembre desplegando laboratorios de Arduino. También en Colombia, en la Universidad Nacional de Abierta de Distancia. También en Bilbao, en nuestras oficinas. También lo tenemos en la Universidad de Gusto, en Bilbao. Y íbamos a tenerlo en Costa Rica hace dos semanas. Pero con el tema de COVID, pues como que no hemos podido ir. Y entonces no sabemos cuándo va a ser. Si va a ser después de verano o cuándo exactamente iremos a despegar otras copias de este mismo laboratorio. Entonces lo normal es que el estudiante acceda a cualquiera de todas estas copias. Es decir, el estudiante normalmente dirá, igual primero va a estas. Si estas están ocupadas, va a otra. Y se asignan automáticamente y demás. Así es como funcionan todos nuestros laboratorios. Siempre tenemos muchas copias en muchos lugares, en los laboratorios que son en tiempo real. Y luego dedicamos mucho esfuerzo a la parte de calidad del servicio y de asegurarnos de que los laboratorios funcionan. O sea, por ejemplo, aquí veis unos puntos verdes que nosotros por visión artificial cada pocas horas estamos poniendo código y comprobando si realmente sería la línea. Si no sería la línea, pues automáticamente ese robot se sacaría del pool para que nadie más lo pueda utilizar y demás. Con esto lo que quiero decir es que los laboratorios que ponemos siempre son muy robustos y dedicamos mucho esfuerzo a ello. A asegurarnos de que se va a poder utilizar con muchos estudiantes a la vez y se va a poder utilizar siempre porque garantizamos calidad de que si un robot está roto por la razón que sea, pues automáticamente se quita y se notifica a los administradores de esa universidad para que cuando puedan lo arreglen. Pero siempre tenemos eso, múltiples copias en múltiples lugares. El siguiente laboratorio voy a dar paso a Javier. Bueno, esto es justo el display que hicimos en Sudáfrica. Ah, bueno. Se me olvidó comentar. Estos enlaces los voy a pasar en la página web. O sea, los voy a pasar en la página para que podáis registraros. Todo esto podéis probarlo y, de hecho, en el caso de probarlo vosotros en el vídeo individual, podéis meteros en este enlace que voy a compartir ahora y probarlo. Si queréis continuar utilizando después porque queréis aprender algunas tecnologías o algo por el estilo, tenéis esta nueva página. Y, por último, si es para vuestra institución, para dar clase con ello o algo por el estilo, en estos momentos por tema de COVID-19 hasta final de verano, o sea, hasta septiembre, estamos dando acceso de manera gratuita y está este otro enlace en el cual podéis registrar vuestro colegio o vuestra universidad y podéis utilizarlo de manera ilimitada, gratuita, hasta ese momento. Entonces, esta transparencia está grabada en el vídeo, pero además voy a mandar ahora, mientras habla de Javier, voy a pasar estos enlaces. Gracias. Entonces, bueno, este es el otro laboratorio de Arduino que tenemos, de una placa que tiene una serie de componentes, un servomotor, una serie de potenciómetros, una serie de LEDs y luego está el laboratorio de Visir, que dejo, paso la palabra a Javier. Gracias, Pablo. Bueno, no sé si se me escucha y se me ve, más o menos. Vale, voy a compartir pantalla. Perfecto, por aquí. Bueno, os voy a enseñar dos laboratorios también, muy brevemente, como ha hecho Pablo. El primero de ellos es el Visir, ¿estáis viéndolo? Sí, que me diga Pablo, Pedro, si se ve. Sí, se ve. Vale, bueno, pues este es un laboratorio excepcionalmente potente y muy cómodo de usar. Tened en cuenta que por detrás de esto hay entre 30 y 40 mil euros, detrás de este equipamiento. Por lo tanto, aunque es muy fácil de usar, es muy potente. Bueno, pues una actividad tan sencilla como medir la resistencia. Los ohmios de una resistencia, cogemos una resistencia, la restamos, la colocamos, multímetro, potenciómetro y cerca de mil ohmios. Punta. No da mil ohmios porque lo que estamos haciendo es una medida real. Si vuelvo al Bread-Board y quiero hacer la conexión en serie de dos de un K, pues el alumno puede estar viendo cómo efectivamente dos resistencias en serie de un K, pues le dan casi dos K. Yo comento a todos aquellos que no habéis visto el visir nunca que esto no puede hacerlo el profesor solo o un alumno solo, sino que se pueden conectar por encima de 50, 60 alumnos tranquilamente al visir y usarlo. Por lo tanto, el profesor puede estar explicando cómo se montan y se miden combinaciones de resistencias con los alumnos delante. Si el montaje fuera en paralelo, pues bueno. Aquellos que damos clase de prelectrónica sabemos que el paralelo de dos de un K tiene que dar alrededor de medio K y justamente da 497 ohmios. Bien, si me dejáis un instante más por estirarme un poquito en el tiempo, puedo montar un circuito alimentado, es decir, no solamente eso, sino también alimentarlo. Puedo, puedo venir a mi fuente continua, la pongo a 25 voltios, lo alimento con 6 voltios, 6, 8, los que sean, voy a poner 6, a mí me gusta siempre 6. Y vengo aquí ahora y puedo medir la caída de tensión en la primera resistencia. Para ello, pues tengo que venir al multímetro, girar esta rueda, ponerla en tensión de continua y medir 3 voltios. ¿Vale? Muy bien. Incluso, si quiero, puedo abrir el circuito para medir la corriente que circula abriendo ese circuito, moviendo estos cables, etc. Y moviendo esta ruleta a amperios de continua y nos da cerca de 3 miliamperios. Como es lógico, 6 voltios entre 2 K, 3 miliamperios. Bien. Luego, si queréis, al acabar la presentación, podemos hacer algún comentario más. También puedo, fijaos qué cosa tan chula, por ejemplo, podemos hacer con los alumnos sacar un diodo. Saco este diodo, lo roto, lo voy a dar la vuelta, le pongo una resistencia de un K. Ahora, le añado de una forma extremadamente fácil un generador de funciones, cierro el circuito con tierra, cojo el osciloscopio un canal. Espero que aquellos que sepamos algo de electrónica nos demos cuenta que estamos montando un sencillísimo circuito rectificador de media onda. Y en tiempo real vengo al generador de funciones. Vale, me quedo con un kiloherzio, le digo que voy a meter una senoidal y la amplitud le voy a meter, yo qué sé, no sé. ¿Cómo es? Bien, vengo al osciloscopio, le doy al botón de medir y aquí me está saliendo, le doy a esta rueda, incluso puede que le dé a esta rueda para verlo bien. Le voy a tocar un poco más la escala de tiempos y se ve estupendamente como la senoidal de entrada se convierte en una semisenoidal. Bien, fijaos, esto todo se hace bastante rápido. Incluso puedo meterle, saco de aquí un condensador de un microfaradio, lo conecto, yo me sé más o menos la conexión. Bien, vengo al osciloscopio, le doy y ¿qué me encuentro? Bueno, bueno, se puede decir que rectifico y filtrado. Esta señal, bueno, no es continua, pero empieza a aparecerse, tiene un rizado que es como se dice. Si quitarle un micro y pusiera el de 10, pues esta señal pasaría de ser casi continua a ser bastante continua. Voy a dejar de presentar el visir, pero como podéis ver tiene mucha riqueza. Lo único que os digo es que no penséis que vais a sacar todos los elementos que están aquí y combinarlos todos libremente, porque esto tiene una limitación física. Podéis montar algunos circuitos y practicar con ellos en clase. Lo que sí que os puedo decir es que yo, por ejemplo, doy clase con el visir y montamos multitud de circuitos. Los alumnos tienen una experiencia fantástica, tenemos las encuestas de esa experiencia. Incluso Isabel, por ahí os podría decir, porque Isabel se dedica al aseguramiento de la calidad en la enseñanza, os podría hablar luego de cuánto positivo es el uso del visir. Os destaco, por lo tanto, riqueza, una interfaz es muy similar, la interfaz es muy similar a la que se usa en la vida real, es decir, si fuéramos a un laboratorio real, y luego los alumnos pueden usarlo a la vez que vosotros. Bien. Y esto se puede usar tanto en la universidad, creo yo, como en un instituto. Y se cuenta con materiales didácticos que son un acompañamiento ideal. Vale. En otro orden de cosas, os voy a compartir también ahora el de FPGAs que veréis mañana. Bueno, bien. Esto es el código VHDL, no sé si alguno de los que está por ahí conoce el código VHDL. A mí me suena. A mí me suena, ¿eh, Pedro? De algo que escribir. Y aquí, bueno, pues lo que implementó es un restador, es una tontería que os voy a mostrar ahora. Pero si alguno de los que está aquí sabe VHDL, además de Pedro, una cosa muy chula, mira, yo, por ejemplo, tengo abierto aquí en mi ordenador el entorno de Vivado, que estaba haciendo unas cosas, y el entorno de Vivado, para que un alumno se lo descargue, pues son varios gigas. No son varios megas, sino que la implementación es del orden de gigas. Sin embargo, un alumno, igual que con el Arduino que os ha enseñado Pablo, un alumno para hacer sus programas de VHDL, pues solamente necesito entrar en este link. Aquí le dará a sintetizar. A mí me trae a poco porque ya estaba hecho de antes. Aquí le dará a que, vale, está muy contento con el programa que ha hecho. Quiere descargarlo. Lo está descargando en una de ellas. Esta está, pues no sé dónde está, luego igual nos lo dice Pablo. En unas, aparece aquí, se lo digo a Natalia, que estaba por ahí. Hay unas cuantas que son de una universidad de Brasil. Creo que, ¿de dónde era? ¿De Sao Paulo era, Pablo? Unifias, si subes para arriba, si subes para arriba, la que estás subiendo. Sao Paulo, sí. Sao Paulo, que es que ha buscado una que se llame Pablo como él para darse mayor rango. Entonces, en este caso, lo que hace es una resta. Si yo pongo aquí 8, como veis abajo, y le resto 4, pues me da 4. Claro, es verdad que para saber usar esto, pues hay que saber VHDL, electrónica digital, etcétera, etcétera. Pero hay un montón de gente que lo sabe. Bien, este es un ejemplo muy sencillo. Pues yo que sé, ahora 3 menos 1, 2. Y aquí vemos que mi programita tiene menos de 100 líneas. Solamente os quiero compartir. Yo soy profesor de VHDL y, desgraciadamente, hemos tenido que salir de la universidad, del laboratorio. Algunos alumnos se llevaron una placa de las bases que yo uso. En vez de las alturas, nosotros usamos bases. Pero gracias a que teníamos montado ya el laboratorio remoto, y en nuestro caso tenemos la placa, más un motor de continua, un servo y un paso a paso, pues los alumnos están haciendo su proyecto final. Y es un proyecto final en que, bueno, pues poco a poco están ya en las 2.000 líneas de código. Es decir, de lo más sencillo a un código bien complejo, pues simplemente con un link a este laboratorio remoto que nos ofrece el AppsLand. Bien, bueno, pues yo por mi parte estoy seguro que a más de uno se le ocurría alguna cosa, pero si os parecen las preguntas las dejamos para el final y así lo comentamos todo. Pero quiero insistiros en que programar en un VHDL o en Verilog es tan sencillo como llegar a esta web y la creatividad que cada uno tenga. Todos los que han trabajado con VHDL saben que al principio se hace un poquito de bola, pero para saltar esa primera valla, mañana Pedro os va a dar un seminario, yo también voy a estar, sobre VHDL utilizando esta plataforma. Es que os animo a lo de mañana. Por lo tanto, voy a dejar de compartir. Y hombre, Juárez se ha unido ahora y vamos a pasar otra vez a que Pablo coja el control de la sesión. ¿Vale? ¿Estás con el micrófono apagado, Pablo? Efectivamente. ¿Me oís ahora? Perfecto. Gracias. Vale. Gracias por lo que decías que el laboratorio de Vizir que ha comentado Javier, efectivamente hemos, o sea, desde el APSA hemos despegado diferentes copias en diferentes lugares. Lógicamente está el de la Universidad de Deusto, que además es el más completo que tenemos en estos momentos. Pero además en Teudormund en Alemania o en University of Georgia en Estados Unidos o en Costa Rica en la UNED, hemos despegado estos visites. De la misma forma, el laboratorio de FPGA que Javier ha enseñado, tenemos en Deusto, tenemos los de Bases 3 que él ha comentado y en URIFESP en Sao Paulo y en la UFNA en Navarra, tenemos diferentes copias de estos laboratorios. Entonces, como decía al principio, siempre tenemos múltiples copias de los laboratorios en diferentes lugares. Y los estudiantes, claro, ven que es equipo real y que realmente lo pueden utilizar desde el móvil, desde casa, desde su portátil o desde cualquier dispositivo. Entonces, todos estos son los laboratorios que llamamos en tiempo real. Son laboratorios en los que tú te conectas a la placa FPGA de Brasil y estás utilizando ese laboratorio en ese momento. Sin embargo, nosotros lo que tenemos también son laboratorios diferidos. Laboratorios diferidos llamamos a laboratorios en los cuales el estudiante lo que hace es seleccionar una serie de opciones y nosotros tenemos pregrabadas todas las combinaciones de lo que puede pasar varias veces. Es decir, por ejemplo, en el caso de física de radioactividad, hay unas 1.300 combinaciones de lo que el estudiante puede hacer y nosotros tenemos más de 6.000 grabaciones pregrabadas de qué pasa con ese equipo si seleccionas estroncio con 15 milímetros, con no sé qué filtro de papel o de plomo o lo que sea, durante 5 segundos y 3 pruebas. Entonces, ves qué es lo que pasa en el equipo real de Australia, pero todo esto lo hemos grabado. Está ya pregrabado los datos y demás y de cada combinación de lo que puedes elegir tenemos varias grabaciones para que el estudiante también vea que no es algo exacto, que no es algo que te dé siempre el mismo resultado, sino que te da un resultado relativamente parecido. Y en este caso lo que ves es el contralor de Gagears. De esta forma tenemos laboratorios también en la India, en Siraganga Institute of Technology, donde tenemos laboratorios de electrónica, en los cuales el estudiante puede hacer filtros o pump y demás, pero lo que puede hacer es decir, cambio la resistencia de 2,2K, pongo una resistencia de 1K y entonces se carga un video extinto de los tioscopios y demás. Claro, es un laboratorio menos potente que el de Vizir que ha enseñado Javier, pero también tiene otras ventajas en cuanto a escalabilidad, en cuanto a también tener muchos circuitos diferentes. Una vez que grabas un circuito puedes ponerte, ya lo tienes grabado para siempre y puedes grabar el siguiente. Por ejemplo, en el caso de Siraganga, ellos han montado en esos momentos 7 laboratorios distintos que en Vizir serían 7 experimentos distintos. O sea, que muchos de ellos se pueden hacer en Vizir, pero hay otros que no y demás. De la misma forma, en la University of Georgia voy a hacer una mini demo de este. LabSlam and Diffusion. En este laboratorio de la Universidad de Georgia tenemos un laboratorio de química en el cual lo que el estudiante hace es elegir, cuando tiene un video introductorio, y luego el estudiante puede elegir entre cloruro potásico, cloruro sódico, con diferentes concentraciones y diferentes velocidades. Y con lo que elija, cuando empieza la fase de observar, lo que va a ver es qué es lo que pasa en el laboratorio real, en este caso en la University of Georgia, y va a ver los valores de los datos, tanto en tabla como en gráfica, de qué es lo que ocurre en el laboratorio real desde diferentes ángulos. Y puede descargarse en cualquier momento del Excel de los datos que hay hasta ese momento, hasta el momento en el que pulsas el botón. Lo bueno que tiene es que esta sesión normalmente en el laboratorio suele tardar unos 30 minutos en poder ver el efecto de midiendo la conductividad cuando se mezcla la disolución. Pero en este caso, al estar programado, podemos estar viéndolo por defecto a 3 veces la velocidad, o incluso yo podría ponerlo a 10 veces la velocidad real, por lo que podría tener esta experimentación en 3 minutos en lugar de en 30 minutos. Lo cual permite que también entonces el estudiante pueda probar más combinaciones en menos tiempo del que hace en el laboratorio real. Entonces, de la misma forma de los otros laboratorios, como por ejemplo de ingeniería petrolífera, está el de Teuclaustal y de Alemania. En este caso es un aparato de unos 6 metros. Aquí veis una silla. Y el estudiante lo que hace es seleccionar el ángulo, o sea, ponerlo a un ángulo, por ejemplo, de 45 grados, y esto se mueve a 45 grados. Y con una cámara que hay aquí, el estudiante puede ver cómo los sedimentos se van moviendo, a qué velocidad y demás, en función de los parámetros que el estudiante elija. Entonces, por eso lo que nosotros ofrecemos son laboratorios en tiempo real y laboratorios diferidos, es decir, laboratorios pregrabados. Entonces, lo utilizamos tanto en universidades presenciales, como University of Georgia, o universidades a distancia, como la UNED de Costa Rica, o en universidades, o sea, en colegios y escuelas. Entonces, antes de pasar esto, realmente ahora con el tema de COVID, claro, también se han multiplicado muchísimo los usos. Y nos está pasando que estamos teniendo usuarios, pues en, por ejemplo, en Malasia, hemos empezado hace poco a tener, y ya tenemos a 69 estudiantes que llevan 3.000 veces utilizados laboratorios en las últimas semanas. En el caso de Colombia, en la Universidad Nacional, también han empezado a utilizar bastantes laboratorios, y tenemos 192 estudiantes que llevan 2.200 usos, y casi todos, ya te digo, en abril y un poco en mayo. En New Mexico State University más de lo mismo, y en la India, por ejemplo, o sea, en algunos casos, el proceso está siendo de 0 a 100 en muy poco tiempo. O sea, en este caso, por ejemplo, es más gradual, y se ve que se utilizan más los lunes y los martes, que es cuando tienen clase, pero en el caso, por ejemplo, en la India, esta universidad fue, creo que fue ayer cuando se registró, o hace dos días. Y, pues sí, o sea, hace dos días, o sea, se registró ayer 5 de mayo, hoy 6 de mayo, tienen 154 usos, y en total ya está la audición con 253 estudiantes, los laboratorios diferidos, que estaba hablando antes de electrónica del Sidadgang Institute of Technology. Pero otras universidades en la India, pues claro, llevan muchísimo más tiempo, o sea, bueno, llevan algo más de tiempo, y también, pues, muchísimo más usos. Esta lleva una semana, y entonces llevan tizando los laboratorios, sobre todo de FPGA, mucho más extensivamente. Y, por supuesto, el campeón de los campeones es, lógicamente, la Universidad de Houston, que, claro, en estos momentos llevará, pues ya no, o sea, ni sigo la cuenta de los 25.000 usos que lleva en lo que llevamos de curso, o sea, desde agosto, o sea, desde septiembre, 350 estudiantes y 24.000 usos de muchísimos de los laboratorios de diferente forma. Entonces, luego, por encima de esto, lo que sí quería también explicar un poco es que Labsland es, al final, una marketplace, una plataforma de acceso a laboratorios. Es decir, nosotros lo que hacemos es ofrecer laboratorios que están en muchas universidades a cambio de, a otras universidades y colegios, a cambio de un precio, o sea, un sistema de suscripción, que, como digo, en estos momentos es completamente gratuito, que pagan por acceso a estos laboratorios, y parte se ofrece a los proveedores de los laboratorios. Entonces, en estos momentos estamos trabajando con 24 universidades en todos los países, o sea, en 24 universidades en 13 países, en todos los continentes, y eso es un poco todo. Aquí vuelvo a poner la misma transparencia de las demos, o sea, de las páginas a las que podéis conectaros vosotros para entrar. Lo he puesto en el chat, estos enlaces, pero podéis entrar cuando queráis. Como decía, el primer enlace es para utilizarlo a nivel individual, para probarlo y demás. El segundo enlace, si algún estudiante quiere utilizarlo más tiempo y demás, pues puede utilizar este otro enlace, porque este se cerrará el 13 de mayo, y posteriormente para utilizarlo en clase, o sea, si sois, o sea, para quien sea profesor de alguna carrera en la que utilice alguno de los más de 30 laboratorios que tenemos, pues está este enlace de COVID, con el cual es completamente gratuito hasta finales de septiembre, para utilizar estos laboratorios. Y eso es todo por mi parte. Entonces, no sé si hay preguntas, si hay dudas, comentarios, cualquier cosa, o si queréis hacer, o sea, le decía a Pedro al principio que, claro, podemos hacer más demostraciones de cada uno de los laboratorios, pero quiero estar dos horas enseñando laboratorios y prefiero que sea algo más integrativo. Genial, muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias, Javier. Bueno, si queréis, si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacerle alguna pregunta a Pablo o a Javier, ahora podéis hacerlo mientras os penséis las preguntas y demás, simplemente compartir con vosotros las siguientes sesiones, como solemos hacer en estas sesiones y demás. Desde la sección España del IECubo habrá un webinar del 13 de mayo, al que os animamos a que os apuntéis, es de fotovoltaica, como veis en el título, es de autoconsumo y demás, es online, gratuita, y os animamos a que os apuntéis. Luego también desde la rama de estudiantes del IECubo de la UNED tenemos las siguientes sesiones. Esta es la en la que estamos, la del 6 de mayo. Mañana tendremos una FPGA, como han comentado Pablo y Javier, que tenemos un poco a fondo. Aunque lo ha comentado así un poco como que iba a estar yo, como que preparo la sesión y demás, Javier, pero esta sesión la hemos preparado en conjunto, Javier, Pablo y yo, y esperamos que os guste. Luego también la semana siguiente tendremos otras sesiones como uso de OpenScar, presentaciones y comunicaciones eficaces, que la da Manuel Castro y a mí me parece que va a ser súper interesante. También primeros pasos con Arduino, que volveremos a usar la offline, el jueves 14, y el sábado ya tendremos un paseo por robótica y tecnología, que Germán, Carlos y yo os comentaremos un poquillo nuestra visión y nuestras experiencias en estos ámbitos. Y ya el 30 de mayo, la última que tenemos en la agenda, por Python, que Germán, Carlos y Moncho nos contarán un poco cómo lo ven. Dicho esto, bueno, tenéis ahí los enlaces, os pasaremos luego la presentación, será una presentación integrada entre la apertura y cierre que hemos hecho Manuel Castro y yo y todo el contenido que os han enseñado Pablo y Javier. Entonces, no os preocupéis por temas de enlaces y demás, aunque lo tenéis en el chat, que os lo ha pasado Pablo, pero tendréis acceso a todos los enlaces de todos los contenidos que hemos visto. Si tenéis alguna pregunta, aprovechamos ya para abrir turnos de palabra o preguntar directamente. Si tenéis vergüenza y demás, pues usad el chat y leemos las preguntas y ya os responde Pablo y Javier. Muchas gracias, Pedro. Si queréis, empiezo yo con las preguntas para soltar un poco a la gente. Una para Pablo, sencillita. Oye, Pablo, el tema de los problemas que existen en laboratorios estilo ciencias de salud o estilo química, la solución final siempre es la de grabarlo y ponerlo en diferido, evidentemente, es la más sencilla, pero ¿hay algo ya que se empieza a mover en esa línea que se pueda hacer de forma directa y en tiempo real que tú conozcas? Y luego otra para Javier ya para después. ¿Respondo? Sí, sí, sí. ¿Quieres preguntar? Bueno, respondo. Sí. En esos casos, sobre todo, todo lo que tiene que ver con biología, química y demás, nosotros lo que estamos haciendo es hacer laboratorio diferido y ya está. es muchísimo más rápido de implementar, muchísimo más seguro, muchísimo más robusto y garantiza mucho más en el tiempo que el laboratorio iba a seguir estando. La única alternativa que vemos a eso son simuladores, que es decir, laboratorio remoto como tal que tenga que estar en tiempo real, funcionando y demás, lo vemos bastante complejo ahí con muchos problemas en cuanto a escalabilidad y demás. O sea, en nuestro caso, todo el laboratorio que podemos hacer diferido lo hacemos diferido, todo el laboratorio que no podemos hacer diferido como todo, como es la gótica, FPGA, o sea, Arduino y demás, pues entonces ahí tenemos que utilizar la estrategia de tener múltiples copias en múltiples lugares, mantenimiento y demás, que también está genial, pero cuando podemos evitarlo lo intentamos evitar. No creo que nada en otras áreas que dejen que esté haciendo en tiempo real, en Stanford se estaba haciendo uno hace unos años que no se han mantenido en el tiempo, que hacía las dos cosas, hacía tanto diferido como tiempo real, pero el tiempo real tenía demasiadas pruebas, pero en ese caso pues sí que tenían como 14 gusanos metidos en un cacharro que podías ir manipulándolo y demás. Y además no se te mueren los bichos como pasaba con los peces cuando les daba demasiado de comer, ¿no? Eso es. Y la otra para Javier, tú que sobre todo eres un fan de usar los laboratorios en clase, yo creo que es el sitio fundamental para los que os dedicáis a la universidad presencial, yo creo que el laboratorio remoto donde tiene su labor fundamental es en clase, porque en vez de hacer problemas directamente los haces, los muestras y los resuelves en el momento sin tener luego que ir al laboratorio para experimentarlo después, aparte irás al laboratorio para ver otras cosas. En ese aspecto, tú te pareces mucho a lo que hacemos nosotros en la universidad online o a distancia, las cuales vamos integrando los laboratorios dentro de los contenidos, que es la forma sencilla de hacerlo como tal cuando lo tienes accesible remotamente. Como digo, tú que eres un fan de esa parte, lo ves evidente, evidentemente, pero vamos, ¿cómo animarías al resto de gente para que lo usase más en el día a día? O sea, en vez de hacerte casi problemas, tú ya no haces problemas, supongo normalmente. Los planteas, los resuelves en real y luego los ves, la solución, digamos, que tengas que hacer. Yo creo que la solución es para comprobar que lo que estás haciendo es real y es como tiene que ser. Pues yo creo que es muy curioso porque yo no soy fan así, entre comillas, excepto cuando estoy yo obligado como ahora por la educación online, pero me parece fundamental un laboratorio remoto, quizá que haya dado clase de laboratorio y llevado muchas horas, un laboratorio remoto lo que te permite es experimentar todos a la vez. Y como, aunque parece una abogada, como los alumnos están viendo en una pantalla grande y no te digo nada si ya tienes una pizarra electrónica de estas donde la resistencia las coges con la mano, el alumno está viendo lo mismo que, él está haciendo lo mismo que tú estás haciendo, por lo tanto, no se desconecta de la clase que es una de las situaciones típicas, sino que él a poco, es que tenga estar pendiente con lo que está pasando en esa pizarra para intentar reproducirlo. Y si encima el profesor en vez de dar clase de una forma lineal es capaz de plantear, o iba a decir retos, pero que igual sí que lo son, retos aunque sean pequeños, una pregunta, ¿qué va a pasar si hacemos esto? Pues vamos a hacerlo, ¿no? No vamos a modelizarlo matemáticamente, idealizarlo sobre unos números sentiza y que eso tenga que tener un interés de aprendizaje para el alumno, sino que vamos a montarlo, vamos a medirlo y luego vamos a contrastarlo con las matemáticas. Digo luego o igual antes, eso ya depende del profesor, de si es más de primero el modelo y luego el experimento o primero el experimento y luego el modelo. Aquí hay un montón de gente que se ha apuntado a la sesión que son buenos compañeros y que hemos tenido discusiones muy interesantes sobre todo esto que también estoy viendo ahí, con Federico que también está ahí que nos podría decir cómo lo usan ellos. Es gente muy, que demuestra que el laboratorio remoto no solamente es como lo que nos dijo Carissa Buss en Bilbao, que era lo segundo mejor, sino que incluso para dar clase es un recurso que abre posibilidades distintas de la forma de clase. Tú, si estás dando clase de robótica, no estás discutiendo con los chavales que a mí se me ha roto, a mí se me ha soltado, a mí no sé qué, chavales de 14, 15, 16 años, todo el mundo enloquecido, intentando que te escuchen, que pongan este bloque para que se mueva. Si ya has roto la situación de partida y has mostrado a los alumnos que pueden llegar a usarlo y que les funciona, y que les funciona, pues cuando ellos vayan a su casa lo van a poder usar y cuando vuelvan de su casa a clase van a traer cosas probadas. Es decir, yo creo que es un acelerador de conocimiento impecable. Y también me gustaría decir en esta reunión en la que estamos todos iberoamericanos, un montonazo de ellos de distintos países, más los que ha nombrado ya Pablo, Iberoamérica en su conjunto es una potencia en laboratorios remotos. Yo creo que es, ya sé que Iberoamérica es muy grande como tal, pero es que es una potencia, tanto en diseño, tenemos a Juárez que es un diseñador fabuloso de laboratorios remotos con todo su equipo, tenemos a la gente de la UNED, a la gente de Bilbao, a la gente de la UNED también de Sebastián, o sea, son equipos muy grandes y usuarios fabulosos de experimentación remonta. Luego, tenemos una oportunidad de destacar en el mundo educativamente por el uso que hacemos de los laboratorios remotos. Es que, os animo a los que lo hacéis a que sigamos y a los que no lo hacéis que le deis una vuelta. No sé si hay más preguntas por ahí. ¿De gente, Pedro? Muchas gracias, Javier y muchas gracias, Pablo. De momento parece que no hay preguntas. Bueno, yo os voy a hacer más que una pregunta, os voy a hacer una confesión que lo he comentado al principio, pero bueno, ahora ya estamos con la grabación y ya está la sesión arrancada. Preparando lo de mañana, la verdad es que me ha sorprendido porque LabSlan no lo había usado nunca y es súper intuitivo, es súper cómodo y el no tener que estar montando todo una y otra vez cuando empiezas con la clase es una intención después. La verdad es que es muy contento con la experiencia. Lo único que lo está evaluando ahora con Pablo, lo que se ha quedado un poco en el aire es el tema del paso entre LabSlan y la integración con los sistemas de gestión de aprendizaje. No sé si Pablo podría comentar un poco este tema. Sí, si quieres mirar, voy a hacer una mini demo. Una cosa que no hemos comentado es que tengo un micrófono puesto, ¿no? Vale. O sea, en el caso de cada institución tiene su, cada universidad o cada colegio tiene su propio espacio en el cual puede, tiene su propia panel de administración y sus analíticas y demás. Y aquí, o sea, el estudiante puede ver cómo integrar este laboratorio también en diferentes plataformas. Moodle, Sakai, Canvas, Blackboard y demás. Entonces, por ejemplo, si quisiera meter este laboratorio en un Moodle, cuando entro me dice, vale, lo que tienes que hacer es hacer clic en este botón, en Determediting On, aquí en este caso, External Tool y luego los siguientes pasos de qué clave, qué contraseña y demás hay que utilizar para automáticamente entrar en este laboratorio de esta forma. Entonces, automáticamente con eso pasa a ser un recurso más de Moodle, dependiendo de que el estudiante no tiene ni que registrarse en LabSan, ni que conocer LabSan, ni que hacer nada en LabSan. Entonces, cada universidad tiene su propio espacio. O sea, por ejemplo, la UNED está ahora utilizando el laboratorio de electrónica, o sea, de Visir, en la sede de Palencia. Justo empezaron hace muy poco, o sea, esta semana, o sea, justo ayer empezaron a utilizarlo. Entonces, cada universidad tiene su espacio con sus analíticas, con sus profesores, con sus integraciones de diferentes formas y una de las formas también de integrarlo es como decía antes, no sé si he cerrado el enlace, a ver, no, pues no sé dónde tengo, pero una de las formas de utilizarlo es la de, es aquí, es la de, la de, o sea, la de utilizar un LMS o si no, si yo doy a añadir estudiantes, siempre tengo la opción de crear un enlace secreto que es justo el que os he pasado antes en el chat y que están transparencias. Que este enlace, cualquiera que tenga este enlace puede registrarse y demás. Entonces, en algunos casos en los que, por ejemplo, pues los administradores de sistemas informáticos de la universidad no permiten herramientas externas o que la universidad tiene un sistema de aprendizaje que no permite no soportar estándares como LTI, pues en esos casos lo que hacemos es ofrecer la otra opción que es, aquí tienes este enlace, te lo puedes crear y ya está. Pero, Diego, la gran mayoría de centros utilizan o bien Canvas, o bien Moodle, o bien Google Classroom en colegios, o bien Sakai, o bien Blackboard y solo en caso de que eso no funcione pasan a los otros casos. Genial, muchas gracias Pablo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Yo tengo una pregunta. Pues adelante. Vale. Bueno, primero fantástica la presentación, fantástico el entorno, estoy realmente sorprendido. Me imagino que para lo que no tenéis mucho tiempo es para hacer evangelismo o evangelización de todo esto. Si nosotros quisiéramos hacerlo, el punto de entrada hacia vosotros esos enlaces que habéis dicho, por ejemplo, suponte yo quiero sugerirlo a algún instituto, algún centro de enseñanza o algo de eso, el punto de entrada es alguno de los enlaces que nos has pasado o hay otra manera de diferente de contactar con vosotros. He puesto en el chat también un correo electrónico que es supporta.lapsan o mi correo es pablo.lapsan.com también está javier.lapsan y luis.lapsan y demás. Y para hacer esas cosas, estos enlaces son específicos de la rama de estudiantes de iCubo o de la UNED. Pero para otro tipo de enlaces y demás, podemos hacer específicos para ti o ayudarte de cualquier forma. Entonces, si eso es algo que te pudiese interesar, nosotros siempre estamos encarados y, como dices, no tenemos suficiente recursos para evangelizar todo lo que nos gustaría. Así que, eso es, sencillamente, contacta con nosotros. Uno de los enlaces de Terfans, el de para crear instituciones, ese es un enlace público completamente. O sea, si vas ahora mismo a la página web de Lapsan, arriba te aparecerá en rojo que todos los gratuitos están gratuitos y te aparecerá un enlace con el cual ellos mismos se pueden registrar. Si voy aquí a Lapsan, que ahora que me doy cuenta yo creo que lo he enseñado todo en inglés, pero también está lógicamente en castellano y también en portugués brasileño. pero aquí te aparece el anuncio COVID y si vas a más información te aparece un post del blog que te incluye la dirección de support y utilizar este enlace y si usas el enlace te aparece los pasos para, en un par de pasos, créate una cuenta de institución de Lapsan, o sea, lo que he estado enseñando de la UNED y demás, pues, para crear la propiedad tuya. Tienes la forma de contactar con nosotros directamente por chat aquí. Puedes ver los vídeos de los laboratorios o puedes dar registro de gratis o no sé si está aquí también, registro de gratis y ese es el entorno para crearse un entorno con acceso a todos los laboratorios de manera gratuita. Pero ya te digo, también tenemos otras formas, o sea, luego tenemos gente en diferentes países que también hacen labor comercial a cambio de porcentajes y demás, pero vemos que eso son cosas aparte. Entonces, si cualquier cosa, o sea, si necesitas presentaciones, si necesitas cualquier contenido, no dejas de decirnos. De acuerdo, muchas gracias. No sé si puedo añadir algo. Por supuesto. Mira, una cosa que ha comentado Víctor ahora y que estoy seguro que estaréis muy de acuerdo varios de los que estáis aquí, es que un profesor ve una plataforma que funciona muy bien como esta, por ejemplo, y dice, pues qué bien, qué bien, qué bien, venga, voy a empezar a usarla. O Víctor, donde un compañero de un instituto, alguien que conoce, le dice, joder, ¿cómo no usáis esto para la Arduino y no sé qué? Y entonces él empieza a decir que para usarlo, bueno, que simplemente tiene que escribir un correo, que luego tiene que meter eso, que tiene que pedir a los alumnos que se registren usuarios, password, y que tiene que bajarse un plugin, y que lo que tiene que hacer es acceder siempre a través de Microsoft Edge, porque es el único navegador que funciona, todos estos temas los tiene, es la gran ventaja que, bueno, es la gran ventaja, es lo que yo aprecio un montón, por supuesto que disfruto mucho del hardware, pero cuando Pablo os ha enseñado cómo se mete un link de estos en Moodle, yo que soy bastante torpe, pues hace menos de 30 segundos tienes hecho ese link, y ese link hace que el alumno no tengas problemas de protección de datos, de usuarios, de password, el alumno entra con su clave de su centro, todo que ha registrado en el Moodle, además de tener todo registrado en Laflam, pero tienes toda esa información, o sea, es un paso que es muy suave, y de hecho, Pablo, luego os puedo decir, hay gente que se une a Laflam con sus laboratorios, porque algo que puede parecer accesorio, que es todo este potencial software de conectividad, es algo que muchas universidades valoran un montón, porque saben que hacer eso bien son miles de horas, no son cientos de horas, son miles de horas, también es un ejemplo cuando uno entra donde, pues yo que sé, lo que tiene Juárez, ver cómo, bueno, pues mantener una página y hacer que todo funcione muy, muy bien, es muy difícil, no es nada fácil, y Laflam es lo que te asegura, que es un servicio profesional, por eso, creo que tiene un interés añadido. Totalmente de acuerdo contigo, Javier. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, que tiene que ser alguna curiosidad, ¿queréis que se pase por alguno de los ejemplos ya mostrados? o... o... pues... bueno, mientras... mientras os lo vais pensando, por si surge alguna duda de última hora, desde la rama de estudiantes del IEQO de la UNED, agradecemos enormemente a Pablo y a Javier por haber desarrollado esta sesión, también os agradecemos a vosotros que os habéis conectado a esta sesión, habéis asistido a ella, con preguntas bastante interesantes, y en este punto, y esperando por si alguien quiere plantear alguna pregunta más, recordaros que tenemos la web de la rama para que podáis ver las sesiones o la actividad que desarrollamos, también tenemos el correo, el mío en este caso, coqueplaza, arrobaix.net.es, por si queréis contactar con la rama de estudiantes, y os animamos a que nos sigáis en redes sociales, que las clásicas son Facebook, Twitter y YouTube, que la verdad es que estamos teniendo bastante aceptación y os lo agradecemos un montón, y hemos explorado en los últimos días Instagram y LinkedIn, que también están cogiendo marcha, y os animamos a que nos sigáis y nos apoyéis en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos, no sé si alguien quiere plantear alguna duda más, o Manuel, no sé si quieres comentar. Muchas gracias a todos, a ti Pedro por la organización, y a Javier y a Pablo sobre todo por el esfuerzo de estar aquí, el intentar comentarnos temas nuevos siempre sobre laboratorios y sobre esa parte profesional que es la que nos falta a todos en el día a día de los laboratorios. Las universidades en general somos amateurs en ese caso, somos desarrolladores sobre todos, somos usuarios también, pero el invertir en mantenimiento 24 o 365 días al año es muy complicado normalmente para la universidad y esa es la labor de la empresa y creo que ahí Lablan está haciendo un trabajo excelente y está justamente apoyando que la gente pueda confiar 100% por duplicidad, por balance de carga, por acceso y que siempre funcionan las cosas que es lo fundamental en los laboratorios. Tú no puedes llegar a una clase mañana y que aquello no funcione porque esté cerrada la universidad, porque se ha ido de fin de semana el servidor, pero el que sirve al servidor es el que gestiona al servidor, eso es lo que justamente el Lablan tiene en cuenta y la UNED o cualquier otra universidad en general como usuario no puede tener en cuenta y hay que dedicar muchos recursos a ello. Con lo cual, os felicito en ese trabajo y os animo a seguir como tal y a mover adelante. Yo antes de irme sí que quería saludar a los buenos amigos, Federico que está ahí, ojalá que puedas abrir el micro y decirnos hola. Fede, no nos saludas, tenemos a Juárez debajo, Juárez, dinos algo. Hola, ¿cómo se hace? Un gran abrazo para todos. Claro que sí, Juárez, me alegro mucho. Isabel, ¿qué tal estás? Muy bien, espectacular, como siempre, clarísimo, muy motivador, así que seguimos en el camino. Ojalá que nos veamos pronto, Isabel, y lo mismo para Natercia, que está ahí. Claro que sí, esperemos. Está pronto. Estudente de presentación, muy interesante. Gracias, Natercia, gracias. Bueno, ahora sí que ya no digo nada más. Pues dicho esto, yo creo que no hay más preguntas por ahí. Bueno, Federico está sin micro, por eso no ha podido responderte, Javi. Así que, muchísimas gracias a todos, de verdad, y nos vemos en futuras sesiones. Chao. Nos vemos mañana, antes que nada. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Adiós. Chao, chao, saludos. Chao. Chao. Chao.